La acuicultura camagüeyana bien podría considerarse de referencia en el país en esta actividad productiva. Durante muchos años el Estado cubano realizó cuantiosas y costosas inversiones que elevaron a 22.000 el número de hectáreas de espejos de agua almacenada en 52 presas y 187 microperezas que propiciaron un alto potencial de capturas anuales. La UVB Alevicuba Hidráulica Cubana del municipio de Minas es uno de los tres centros de alevinaje donde se producen las larvas y los alevines destinados a la reproducción de la biomasa en los embalses de claria, tilapia y ciprínidos, es decir, tenca, carpa y amura. Aquí se obtienen los productos sensuales de los machos y de las hembras de ciprínidos los cuales se llevan a las incubadoras y ahí por un periodo después de la fecundación por un periodo de cuatro días se encuentran en ellas obteniéndose la materia prima que va a incorporarse en el crecimiento de las diferentes estaciones de la provincia y de algunas provincias de la parte oriental del país. En el laboratorio se mide con precisión la composición físico-química del agua, la temperatura y otros parámetros que aseguran una reproducción con calidad. Aunque el plan para el año en curso es alto y existen limitaciones de recursos, los agricultores agramontinos mantienen el compromiso de incrementar las entregas a la industria. Esta estación juega un papel importante porque es la que aporta la materia prima fundamental para la levinaje, las larvas de ciprínidos, con un plan de 285 millones para contribuir de ella 120 millones para el plan de los 60 millones y lográndose un 50% de supervivencia que es lo que tenemos pactado, comprometido con la dirección del país y con nuestra provincia. Tenemos un plan del crecimiento de alevines, de 17 millones de alevines para la UEB dentro del crecimiento y 7 millones en una granja que está subordinada a nosotros, enclavada en el municipio de Ser Recubita, de 7 millones. Por lo tanto son 24 millones de alevines que se quieren obtener para este año. La recuperación de la acuicultura de Camagüey obedece a las directrices de trabajo de este territorio del país recogida en los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, si se tiene en cuenta que el sector pesquero es estratégico para la economía y la producción de alimentos. En Camagüey, Leagny Sedeño y Alex López Salmaguer, Sistema Informativo de la Televisión.